¿Qué es la Universidad de Yale? El Centro Neurálgico de las Actividades Atléticas es el magnífico Gimnasio Whitney. Presentaremos a ustedes la plana mayor. El genial Bob Kippo, director atlético, es también profesor de natación. La tarea del entrenador Javi Odell es la de formar futbolistas. Reggie Ruth le ayuda a planear estrategia. Bob G. Gengag es el entrenador de cancha y pista. Allen Walls y su plana mayor adiestran 20 equipos de remeros. Ethan Allen se encarga del béisbol. Una típica tarde de sábado primaveral, 14 equipos compiten en prueba amistosa. Esto requiere mucha práctica y entrenamiento. El enorme cancha bajo techado. Se practica el béisbol antes que la nieve se derrita. Bajo el espacioso techo hay una cancha diamante cercana de redes. Cuando el excombatiente regresó de la guerra, el béisbol recobró nuevos alientos. El entrenador Allen y su capitán saben perfectamente que el entrenamiento preliminar puede contribuir a conquistar nuevos laureles. Y no hay sitio más adecuado para ello que aquí donde el mal tiempo no es obstáculo. Aquí hay espacio suficiente para dos equipos completos. Este deporte puede practicarse todo el año. Aquí tenemos un telocón de corredores de nota listos para lanzarse. La jabalina, reliquia de las antiguas olimpiadas, sigue siendo popular. Véasela en vuelo. Este mozo de aspecto nada anémico se dispone a arrojar la maza, 8 kilos de plomo atados a un alambre. Girando sobre sí mismo rápidamente cobra impulso y al soltarla, la maza vuela por el aire. ¿Qué juego es este? La cross, un deporte muy popular en Yale, como lo indica el tamaño del equipo. Son muchos los colegios, escuelas preparatorias e institutos que practican la cross en primavera. La habilidad en agarrar y pasar la pelota requiere maestría con el palo. Los cascos protegidos son indispensables en este deporte, en el cual predominan el contacto corporal y el manejo violento del palo. Con 10 jugadores por banda, el lacrosse requiere el vigor del fútbol y la ligereza del tenis. Los primeros jugadores del lacrosse fueron los indios del Canadá, pero hoy se juega internacionalmente. En Yale, el remo es uno de los deportes más importantes. Cuando el hielo cubre a una superficie del río, el entrenador Walsh reúne ya a sus candidatos en el gimnasio Whitman. Probablemente no hay otro deporte que requiera un entrenamiento más arduo desde el otoño a mediados de abril. El entrenador y sus ayudantes estudian la forma, la fuerza y el peso para obtener las mejores combinaciones. Despachamos en unos segundos un rígido entrenamiento de dos horas y pasamos a la próxima fase de preparación. Golpe, golpe. Es agua, no cabe duda. Parece una lancha de práctica, pero esto es solo una ilusión. En realidad es un depósito de los tres instalados en el gimnasio. Estos pequeños agujeros en la pala disminuyen la presión del agua. Un remo ordinario se partiría en dos al empuje de estos tornidos remadores. La corriente en el depósito se regula por la presión de un botón y puede acelerarse a razón de nueve millas por hora. Walsh entrena al equipo veterano y Job Burke, el famoso remador, el de los novatos. Estos muchachos no verán lo que tienen por delante, pero sí saben que detrás de ellos existen cien años de gloriosa tradición en este deporte. El fútbol de primavera comienza con el traspaso de los candidatos de Job y Odell a Bob Kiput para los ejercicios de acondicionamiento. Bob es el creador de ejercicios especiales para fortalecer los tobillos, las rodillas y los hombros, partes más vulnerables en el juego. En la primavera con estos ejercicios se pone a los jugadores en condiciones de soportar 60 minutos de ardua acción en otoño. El ejercicio de barba parecía muy suave a Kiput, por lo que ideó esta variación. El ejercicio del cangrejo no será tan ridículo en la práctica como en la teoría. Este método de desarrollo corporal es el que ha dado al gimnasio de Yale el nombre de fundición de músculos. Arrastrar peso muerto no es ejercicio suave. Los músculos que soportan esta prueba saldrán airosos en la cancha. Al llegar la primavera, aquí es donde se practica. Un mes de duro ejercicio aquí los mantendrá en perfecto estado físico hasta el otoño, cuando estos jóvenes tendrán ocasión de emular a ases de Yale de tanto renombre como Heffelfinger, Kinky, Kirkpatrick, Pat Jones, Ted Coy, Mel Stevens, Albie Booth, Clint Frank, Paul Walker y muchos otros. Aquí tenemos al capitán Cotty Davidson de Yale. Guardarraya, juega de atajador. Un producto típico del calibre de Yale es Levi Jackson. Ninguno le igualan engañar al adversario en su calidad de zaguero. Las sesiones de escaramuzas se efectúan tan pronto como los jugadores están en forma gracias a los ejercicios de acondicionamiento. La pizarra indica al pelotón el partido que se juega, pero en Yale, como en cualquier parte, la práctica conduce a un solo objetivo, verdadera competencia. Más allá de esta columnata erigida para perpetuar el recuerdo del padre del fútbol norteamericano, está el famoso estadio de Yale construido en 1914. No puede haber fondo más imponente que este para la escena donde los ex soldados tendrán oportunidad de perpetuar las gloriosas tradiciones simbolizadas en esta vasta galería de trofeos del gimnasio Whitney. Generaciones de fútbol interuniversitario han dado a Yale más victorias que a ninguna otra universidad. Este viejo balón es el mismo con que se jugó el famoso partido con Harvard en 1883. En estas vitrinas hay docenas de recuerdos de grandes batallas futbolísticas. Yale se apunta a victorias de béisbol desde 1865. Esta recuerda la gran victoria de 1867, que es juego, 23 a 22. El remo es el deporte más antiguo de Yale. Data de 1843. La primera regata Yale-Harvard señaló el primer encuentro deportivo entre universidades norteamericanas en todos los deportes. Hanson Dunn, el primer bulldog mascota de Yale de 1896. En Yale, como en las demás universidades, nada más halagador para los estudiantes atletas que la hora de la victoria. El promotor inmí circunanimeki de la victoria. Una primera regata s Marta fíjera el primer塞